Y eso es, lo nuevo nuevo, SABOR X Esta es la historia de un muy buen amigo, camina medio raro, cuando va pa' su rancho se va muy despacito Cuando va por la calle, camina muy calado, se va de medio lado, se bota para el otro, camina muy rarito Esta es la historia de un muy buen amigo, camina medio raro, cuando va pa' su rancho se va muy despacito Si encuentra una chica, le dice vente mija, bailemos de calado, déjame que te enseñe este nuevo pasito Bailando, bailando, bien caladito, bailando, bien pegadito, bailando, bien sabrosito, bailando, bailando, bien caladito Esta es la historia de un muy buen amigo, camina medio raro, cuando va pa' su rancho se va muy despacito Cuando va por la calle, camina muy calado, se va de medio lado, se bota para el otro, camina pegadito Esta es la historia de un muy buen amigo, camina medio raro, cuando va pa' su rancho se va muy despacito Si encuentra una chica, le dice vente mija, bailemos de calado, déjame que te enseñe este nuevo pasito Bailando, bailando, bien caladito, bailando, bien pegadito, bailando, bailando, bien sabrosito, bailando, bailando, bien caladito Bailando, bailando, bien caladito, bailando, bien caladito, bailando, bien caladito, bailando, bien sabrosito, bailando, bailando, bien caladito, 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 bailando, bien calad Y suena ese mambo Se acabó